Bienvenidos a Gilberto Abrazi y hoy vamos a abrir una caja de Lego de MiGort. Miren, MiGort. Y lo vamos a abrir y lo vamos a armar. Dice aquí que es una resbaladilla, como ven. Y si compramos todos los podemos juntar. Vamos a empezar abriéndolo. A ver. Y aquí vienen unas instrucciones. Las instrucciones. Y aquí está que si lo juntas todos los sesos. Aquí dice que son, creo que ocho en uno. O sea, ocho, sí son ocho en, o sea, ocho cajitas en un Lego. Las ocho cajitas es un Lego completo, grandote, como este. Vamos a empezar sacando las piezas. Y son estas piezas. El Lego es de Minecraft. O de Kratzman. Nos vamos a ir, este, empezando a armar. Primero vamos a armar la muñequita. Y aquí están sus pies. Y aquí están sus pies. Vamos a ponerle su, 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 como su chaqueta. Vamos a poner su cabecita. Y vamos a poner sus manos, que son verdes también. Y la muñequita se llama Alex, Alex, creo, o Alex, no sé cómo se llame, pero, se llama Alex o Alex. Vamos a ponerle esta acá, que esta va acá. Se la apretamos y buscamos la otra manita. Pero también le puedes poner estas, así. Estas son como sus dedos. Listo. Y ya vas a ir armando la rueda. Reguladilla. Que, primero, tenemos que hacer esto. Que necesitamos esta pieza, esta, esta y esta. Primero, lo primero, vamos a usar este en la puntita, la vamos a poner aquí. Así. Después, vamos a poner este, pero primero ponemos este aquí. Después este acá. Acá. Que este debe de ir así. Después lo que haremos es poner un grande de estos. dos. Que este va aquí. Que este va aquí. Y ponemos este acá. acá. Después. Después, abrimos la tres. Que pondríamos este aquí. Aquí. Ahorita, vamos a volver cuando ya esté listo. Ya volvimos y ya acabamos el este. Ahora, tienen que poner la muñequita acá, así. O el muñeco. Y van a ponerle su espadita. Que trae. Y es una resbaladilla y se lanza. Así, se lanza. Pero como ven, se cae del asiento. Este, y si les gusta este video, denle like y suscríbanse. Y voy a hacer la segunda parte armando otra cajita. de Minecraft, del lego, de mi horlo, que es este. Ahora, este es del esqueleto. De mi mundo. Y bueno, voy a seguir comprando más cajitas y armaremos todo el mundo. Y bueno, nos vemos en otro, en otro video. Nos vemos en el siguiente video. En la segunda parte armando esta cajita. Nos vemos. Adiós.